A la madrugada ¡Eso! ¡Venga la alegría! ¡Venga! Vamos a los cantos del 31, vean ¡Algón de pata! ¡Uy, qué sabroso que es! ¡Venga, venga la alegría! ¡Eso! ¡Eso se baila en todo el mundo! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! De los tres es más sabroso todavía Doy la vuelta Y veno pa' la vuelta Veno pa' la vuelta Eso Así, así, así Qué lindo que es bailar con los sabordosos ¿Dónde se les constata? Ya saben dónde, vea Ahora, ahora bailando Ahora con las palmas Venga las palmas Eso Venga, venga, venga las palmas Baila nomás, vea Baila, baila Llamará al 513-265 nomás Estamos en su casa Con alegría, con alegría Eso Que vivan los familiares que vienen de otras tierras, vea Que vivan Vámonos bailando Eso Eso sí se baila Alegría, con alegría Dale un número de teléfono, vea Que me gusta Si los sabordosos somos ¿Qué pasa? Llamará al 513-265 nomás Ahora con alegría ¿Qué pasa? Llamará al 513-265 nomás